Corren nuevos tiempos. Uno de cada cuatro o cinco especímenes que extraemos del océano en esta zona manifiesta una mutación. Nadan nuevos monstruos. Bienvenido a la era del terror ecológico. La estación ha sido atacada por un tiburón gigante de tres cabezas. Es fumado, chico. No había visto una cosa igual en mi vida. ¡Madre de Dios! ¡Quieres! ¡Vamos!